Nos encontramos con Paola Asana, concejal municipal. En el día de ayer se llevó la audiencia pública, se discutió, se debatió el presupuesto 2013. Usted estuvo en ese momento, cuéntenos cómo fue. Bueno, sí, en realidad estuve, llegué tarde, por una cuestión particular, llegué bastante tarde. Las audicias públicas se hacen todos los años previos al tratamiento del presupuesto. Bueno, es donde justamente el intendente con el gabinete muestra a los vecinos qué es lo que se quiere trabajar, digamos, con el dinero de los vecinos el año siguiente. A partir de ahí hay gente que se inscribe como para solicitar estar incluidos en el presupuesto y otros que quieren hacer preguntas sobre el mismo. En esta ocasión, bueno, fueron muchas menos personas que las que estaban anotadas y además tampoco hubo mucho público. Pero bueno, se desarrolló como corresponde en los términos que se habían propuesto. Y bueno, mañana vamos a tratar el proyecto del presupuesto, la tarifaria y la fiscal. Tenemos tiempo solo hasta el 15 de diciembre para tratar el presupuesto, porque si no, entonces queda prorrogado el anterior automáticamente. Por lo tanto, le vamos a dar tratamiento mañana a estos, solo estos tres temas en extraordinaria. Claro, estos temas solamente se van a tratar en sesión extraordinaria. ¿Por qué se la denomina sesión extraordinaria? Porque el periodo ordinario de sesiones, vale decir, las que están estipuladas en el año, que son dos veces por mes, termina el 10 de diciembre, comienza en el primero de marzo y termina el 10 de diciembre. En todos los parlamentos nacionales, digamos, del Senado hasta los consejos deliberantes. Cumplido esa fecha, digamos, a partir de ahí empiezan las extraordinarias. Hasta el 15 de diciembre solo se puede tratar el presupuesto. Entonces estamos justo en esta fecha límite para este tratamiento. Que bueno, están los tiempos bastante acotados y el trabajo es bastante intenso y arduo, porque hemos tenido varias reuniones con las cámaras, con vecinos, con los trabajadores, con obviamente el departamento de economía, con los concejales. Nos hemos juntado en comisión de económicas, ahora otra vez tenemos otra reunión, porque bueno, son uno de los temas más importantes al cierre del año, donde nosotros tenemos que decirle a la gente qué se va a hacer con su dinero. Más allá de que lo haga el intendente, que es su gestión, el consejo deliberante lo tiene que aprobar o no. Entonces, realmente es una responsabilidad muy grande, que bueno, yo llevo a cabo hace 5 años ya como presidenta de económicas, y con el mayor de los respetos, porque es el dinero de los vecinos. En cuanto a la fiscal y la tarifaria, si no se resuelve mañana, ¿puede pasar a otra instancia? Bueno, si no se resuelven, pasarán a la comisión, digamos. La idea es buscar un punto de encuentro, de equilibrio. Esta reunión la estoy convocando yo ahora, como para que veamos cada concejal qué diferencias se encuentran en el presupuesto, la tarifaria y la fiscal, más allá de lo que ya tiene medianamente armada la comisión de económicas, para ver, digamos, si podemos salvar algunas diferencias o no. Gracias. 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 Gracias.